La neblina provocada por los incendios forestales de Indonesia alcanzó el sur de Tailandia. El humo de las partículas de polvo se elevó por encima de los niveles de seguridad en el distrito de Hadjai, en la provincia de Songkla. El director de la Oficina Ambiental de la región número 16, Halem Yemarikan, pidió a las personas con enfermedades respiratorias a mantenerse alertas. Mientras tanto, el presidente de la Asociación de Pesca de Songkla, Prapor Nakuru, dijo que los barcos tienen que tener cuidado, ya que el smog afecta la visibilidad, especialmente por la noche. Las autoridades pidieron a los habitantes de las provincias cercanas a Malasia portar mascarillas con el fin de prevenir infecciones pulmonares. Los incendios, a menudo iniciados para despejar los bosques para el uso de plantaciones, han estado ardiendo durante semanas, esparciendo una neblina pesada por toda la región. Con información de la Oficina en Bangkok, Tailandia, Noticias Xinhua.